Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Berreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Oh, y quiere de mí, me quiere sentir Yo ya cuéntame de ti, prefieras la shorty Y quiere de mí, me quiere sentir Yo ya cuéntame de ti, prefieras la shorty Y tengas suerte, porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' te ver, tú me das suerte Tienes la disco de museo pa' te alejarte Y yo pagué pa' verte Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Berreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Bebé, pero que bien te ves De verdad tienes lo que me gusta a mí Acaríciame, con los besos tuyos sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento Y viéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver quién se va a quemar Y me coge de repente, me lleva pa' un lado Con esa carita inocente, de lado a lado Nos acercamos mutuamente, peligro cuidar Para bailar lo que han pegado, de lado a lado Dale guacha suelta, vete pa' Canarias Sin el equipaje, sin re de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé, eso lo avisa El sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con B, Stai B Salirá las amigas del party, ella se quedó Mirándonos a los ojos, no al reloj Hubo en el apartamento en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos dos besos no canto Muévelo, muévelo Tú eres cielo, yo soy fuego Vamos a ver quién se va a temar Let's go Lo que tú necesitas La amiguita soy yo Me encanta tu querida Y tu cuerpo seductor Lo que tú necesitas La amiguita soy yo Me encanta tu querida Y tu cuerpo seductor Le gusta la mano, se suelta el pelo y le mete al Tratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Vamos de aquí a la vida que sí, vamos a darle prenda Bonita y suelta, bonita y suelta Se ha dado el gato y tiene cinco de recuento Y nos fuimos en uno, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Oye mi hermano, hagan su reverencia Porque hay gente que nació pa' dejar huella Y yo vengo a presentarle al debut de los masos en España Mike Moracho ¡Sú, súbelo! De lado a lado